¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo suyo es mirar en todas las puertas, armarios y eso para... No, no, yo lo sé. Lo primero es huir un... Hay que huir un poco porque, madre mía. Como me pillas y de refilón... La palmo. ¡Mierda, ya viene! Yo, o sea... Mi cago es que abras una puerta y te aparezca ahí. O sea... ¡Ay, Dios mío! Es una de ahí, abre una puerta y tiras a la derecha o izquierda y... ¡Hustia! ¡Madre, tío! Mira que lo digo y pasa. Me cago en la leche y te lo pido. Lo pudo. He bajado la dificultad un poco, tío. Es que... Dios mío, tío. Me cago mazo. Es que... Eh... Como... Vamos, o sea... Lo... El vídeo... Sí, sí, dime, dime. Acabo de ver ahí toda la pocha hasta ahí, pero... Vamos, tío. O sea, eso ha sido como un trickshot. Me cago, tío. ¡Parkour! Uy. Dios, tío. Es que la sala del medio es la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Corran, corran! Me cago en la leche, tío. ¿Pero cómo? Me cago, tío. Pero... Pero si... ¡Uf! Me cago, tío. Me he picado mazo, eh. Pero mazo. Aquí no hay bolsa. Y... Oyo, que hasta que no te lo pases no vas a parar, ¿no? Digo. ¡Ja, ja! Si no me lo paso, pues... Repetimos el gameplay. A mí me da igual. Ellos van a ver solo uno, pero... Igual tenemos que hacer 50 intentos. Hostia, tío. Había visto algo. Me cago. Oh, aquí solía haber una... No hay bolsa, tío. Oh, hay una. Vale. Llevamos dos. Si os gustan todos estos vídeos así comentados por varias personas, digo yo que Lucas, eh... Bueno, eh... Pues nada, si se descargará más... Como si ya tengo descargados. No, no, no... No me voy a contar mal, pero ya he descargado más de juego. Ya he descargado. No estoy seguro de que está... No mires atrás. No mires. ¿La muñeca? ¿Dónde? ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! No la oigo. Sal, sal, sal. Golpea por la cabeza. Ay, tú a tope, a tope, de power. Hostia, tío. ¿Por qué tengo que jugar a esto? Todo por el puto canal, tío. ¡Oh! La he visto. Una bolsita, una bolsita. Vale, la llave de... Aquí está lo del DJ. Vale. Llevamos siete. Siete, chavales, siete. Madre mía. Corre, corre. No te quedes mucho parado. Corre, corre. No te quedes parado tanto. Vale, vale. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. ¡Oh! Vamos. Una, chavales. Una, chavales. Una y terminamos. Te lo juro. No quiero ser gafé, pero es que me lo estoy imaginando. Te han visto gameplay del otro, ¿no? Sí. Ah, es verdad que se corría... Se corría con el... No, no vayas pa' atrás, no vayas pa' atrás, no vayas pa' atrás. No, no vayas pa' atrás, no vayas pa' atrás. No puede ser. Tío, nos queda una, nos queda una, por favor. Por favor. Por favor. Espera, voy a... Me voy a tranquilizar un poco, tío. Estoy estresado. Un segundo, es que... Es que estoy ansiado, lo siento, chavales. Espero que me lo perdonéis un segundo. Es que... ¡Corre! ¡Me cago! ¡Corre, corre, corre, tío, por favor! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿A dónde? Hostia, tío. No entres. ¡No entres! ¡No entres! ¡Que somos colegas! ¡Pero te viene por detrás loca! Que no, que no hay puertas. Venga, no entres, que éramos colegas en tres colores. ¿No te acuerdas? Es que te coloreabas muy bien. Con los plastilecor. ¡Entra! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, corran, corran, corran! ¡Me cago en la puta, tío, me cago en la puta! La última y, bueno. Si no lo repetimos, ¿o qué? ¡Ah, tío! Nos tiene que salir, tío. Nos tiene que salir. Un segundo, chavales. Tío, la conexión. ¿Hola? ¿Hola? Vale, vale. Ha sido un pequeño fallo de conexión con los cascos. Vale. Aquí hay. Tenemos tres. Vale. Eh, creo que te dejas una por ahí, ¿eh? Mira, brillan con... Tío, parecen truños ahí en el suelo. Eh, chavales, lo siento si no estoy hablando mucho, pero es que estoy ansiado de la vida. O sea... Ahí estamos. No me jodas, tío. Queda la mitad, queda la mitad. Ven, 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 ven. Pero si acabo... Vale, hay otra. No hay salida. No hay salida. Madre mía, en este juego hay que dar cabezazo para abrir la puerta. Ya están, ya están. Son trece. Eh, mira. Hostia, que tengo de sobra. Oye, vamos. ¿Y ahora qué pasa? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¿Qué tal, amigos? Soy Bosnas y... Quería comentaros un par de cositas después, justo del vídeo de Ice the Horror Game. Eh, venía a deciros que... Estamos teniendo problemas con el audio. Como ahora, creo. No sé. Estamos teniendo problemas con el audio entre Skype y vientos y cosas raras. Así que vamos a intentar arreglaros. Espero que nos perdonéis. A veces suena un pitido en el vídeo. Si veis que suena pitido, pasadlo un poco hasta que se me vuelva a oír la voz. Hay veces que se me oye muy bajito. No sé por qué es. Tengo el micro casi tocándolo con la lengua. Y también quería comentaros. Este vídeo también se va a subir al canal de Ruth. Entonces no le deis dislike porque Etio le ha robado el vídeo a Bosnas y ni nada. Se va a subir porque quiere y ya está. Espero que ahora no se oiga. Así que nada más. Esto ha sido todo, chavales. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video